Muchas veces hermanos, estamos abrumados, tristes, deprimidos, agotados, cansados por el trabajo, por las presiones que recibimos en nuestra vida. Pero hoy el Señor nos dice, fíjense bien, hoy el Señor nos dice que el Padre ama mucho al Hijo y que por ese amor, Él ha puesto a todos en manos del Hijo. Estamos en manos de Jesús, tú hermano y yo también. Podemos estar bien tranquilos, llenos de gozo, de esperanza, de confianza, porque a pesar de todas las vicisitudes, problemas, dificultades de esta vida, estamos en las manos de Jesús. El que nos muestra la misericordia del Padre, al que no vemos, se ha hecho visible para que nosotros palpemos su misericordia, que es más alta que el cielo y que es imperecedera, porque su misericordia es eterna.